Bienvenidos a Conexión Sanidad Militar, el informativo del subsistema de salud de las fuerzas militares. Sanidad Militar celebró el Día de la Salud Femenina, con un gran evento dirigido a las cadetes de la Escuela Militar José María Córdoba, se hizo énfasis en la importancia del cuidado de la salud a todo nivel, tanto físico como mental. Durante la jornada se brindó orientación en salud sexual y reproductiva, salud mental, cuidado vocal, entre otros. Nuestro equipo vacunador del Ejército Nacional recorre decenas de veredas en el departamento del CESAR para inmunizar contra el COVID-19 a nuestros héroes en servicio activo. Esta vez el turno fue para las veredas de San Diego, San Luis, El Cóndor, en el municipio de Codaz. La vacunación COVID-19 para las madres gestantes es vital para protegerlas a ellas y a sus bebés de esta enfermedad. Por eso, la Dirección de Sanidad Naval invita a sus afiliadas a recibir la inmunización contra el virus. La Jefatura de Salud Fuerza Aérea continúa reforzando el esquema de vacunación ordinario de todos sus usuarios. Si aún no has completado el esquema de vacunación dentro del plan ampliado de inmunizaciones, en especial la dosis extra de sarampión rubiola para niños menores de 10 años, estás a tiempo de hacerlo. Acércate a los establecimientos de sanidad militar de la Fuerza Aérea Colombiana y recibe tu vacuna. Recuerda que esta y otras noticias las puedes encontrar en nuestra página web www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba dirsanidadmilitar, Twitter arroba sanidadmilco y en YouTube como Dirección General de Sanidad Militar. Hasta aquí Conexión Sanidad Militar, nos vemos en una próxima ocasión.